Yo quiero una Lima y Callao que avancen hacia una movilidad sostenible, que nos permita caminar y montar bicicleta, usar un transporte público eficiente y menos contaminante y donde podamos trasladarnos de forma segura, amigable y por igual. Yo quiero soluciones para mi ciudad, yo quiero ciudades sostenibles, ¿y tú? Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.